Tres, pone que presiones A o tu continuo. A. Campaña. Estándar, porque acá de tres vidas, tres continuos, como la vieja escuela. Y esta guardar, guardar y continuar el ritóndipo. Power, agilidad, defensa. A. Campaña. Star Game. Vamos a ver cómo va esto. A. Campaña. Básic Control. A ver, supercut. Palante, palante, X. R. Cargada. Liga, X. Hayán. ¿No hay trajo al Maximilismo? ¡Azá! ¡Azá! ¡Más! ¡Gracias! ¡No hay traje! ¡No hay traje! ¡Más! These southern tribes now know Before the eagle of Rome a treachery that could not go unpunished A I 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es? ¿Cómo llamarlos? A ver. RT. Ampress X o A. Tu calde. Para llamarlos. A ver. ¿Se llama? ¿Es en serio? No, no me... No me hago. flanquistate. Ah! 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 I me l appreciate it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Bitó! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mushrooms! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!